Hola que tal, nuevamente Joel Hernández acá y pues este es el quinto video, la quinta parte del tutorial de cómo resolver el cubo de Rubik's Inver por el método de OP para esquinas o Pac-Man para esquinas y M2 para las aristas. Los que están siguiendo el video tutorial se habrán dado cuenta que estaba subiendo los videos semana con semana y pues la semana pasada no se subió nada. Esto no fue a propósito, lo que pasa es que tuvimos una competencia bastante grande entonces pues pasamos ocupados y no pudimos hacer este video. Entonces bueno pues estoy hablando de una competencia que pues hasta mi carrera de Speedcuber ha sido la mejor y más grande en la que he estado, pues lo organizaron en la comunidad de Guatemala. Esta competencia fue de Latin American Tour previo al mundial que va a celebrarse pues en los siguientes días en Francia. Entonces este tour pues tuvo una parada en Guatemala y pues solamente un país de distancia cuatro horas no podía faltar. Ahí estuvimos ayudando, bueno co-delegando y pues fue bastante bueno una experiencia increíble. Conocimos a varios jugueros famosos, entre ellos el campeón mundial de Félix Emdex. Si quieren ver la final de esa competencia 3x3 en la que fui parte, como juez, pero fui parte de la final. Aquí hay un link en la descripción de la final de 3x3. De no haber sido por el récord que se rompió en Colombia de Félix Emdex del Average de 5.97. Ese hubiera sido el récord mundial. Entonces pues una final bastante buena. Si quieren ver el video ahí está en la descripción. De igual forma pues mi participación en Blind no fue del todo con lo que esperaba. No practiqué suficiente y no logré romper mi mejor tiempo single oficial. Ahora sí logré algo que estaba buscando ya hace bastante tiempo tiempo que es el min. Significa que de los tres intentos logré hacer los tres. Entonces pues ya tengo un tiempo de single y de min para blindfold. Entonces pues si quieren verlo igual ahí está en la descripción. Pueden darle click y dejar sus comentarios. Y pues bueno, por eso no pudimos hacer el video la semana pasada, pero aquí estamos ahora. Ok, de igual forma siempre dejo el link de las partes anteriores en la descripción. Si todavía no los han visto, una recomendación 100% de que vayan a verlos antes que este, porque si no, pues podemos perdernos. Entonces, si no los han visto aún, vayan a la descripción. Detengan este video y empiecen del que se hayan quedado. Y pues si no han visto ninguno, empiecen desde la parte 1. Ok, pero bueno, si se quedaron acá, espero yo que ya sepamos y ya manejemos todo lo que es las primeras partes. Y en este vamos a terminar de ver lo que hace falta. Ya con este video vamos a terminar todo el método. Luego de este, pues tal vez si salen otro par de videos adjuntos. Más que todo como consejos, tips y cómo mejorar. Pero ya con este video vamos a dejar todo ya resuelto. Ya nada en el aire. Y pues terminando este, ya tendrían que poder hacer el cubo de Rubikzinberg. Sería perfecto y agradecería mucho que si lo logran, pues lo pusieran en un comentario. Ya lo logré. Va a llenar bastante la motivación para seguir haciendo tutoriales. Así que si luego de este video ya pueden resolver el cubo de Rubikzinberg. Agradecería un montón que dejen ahí su comentario. Si lo logran hacer en competencia oficial, mucho que mejor. También ayudenme y pongan ahí el comentario. Y pues me voy a sentir bastante bien de saber que alguien ya hizo un tiempo oficial con este tutorial. Así que bueno, lo que nos está faltando hasta este punto de los videos anteriores es la orientación de piezas. Que están en su lugar, pero están mal orientadas. Y lo que son las paridades. Vamos a empezar con la orientación de esquinas. Luego vamos a hacer orientación de aristas. Y luego de esto vamos a hacer un scramble completo para explicar lo que es la paridad. Ok. Así que bueno, voy a poner un ejemplo. Bueno, voy a poner unos tres ejemplos de orientación de esquinas. Y voy a enseñar dos formas distintas de resolverlo. Vamos a hacer esto. Esto lo estamos desarmando. Ok. Cuando estamos en nuestra memorización. Nosotros vamos a recorrer todo el cubo. Todas las piezas. Creando nuestros pares de letras y nuestras palabras, nuestra imagen mental. Y pues en varias ocasiones nos vamos a encontrar con que hay piezas que están sueltas. Y que no se meten en ningún ciclo por el hecho que ya están en su lugar. En este caso esta pieza ya está en su lugar. Pero no tiene la orientación correcta. Tendría que tener azul acá, naranja acá y blanco acá. Entonces, ¿cómo vamos a resolver eso? Como dije, vamos a ver dos formas distintas. Bueno, antes de empezar con las dos formas distintas. Para las esquinas tenemos un par de reglas. Que nos van a ayudar a identificar cuándo y cómo resolver las esquinas. Si nosotros luego de la memorización tenemos solamente una pieza que está en su lugar y está mal orientada. Eso va a significar que nuestro buffer también va a estar mal orientado. Ahora, si de repente tenemos dos piezas que están mal orientadas y ninguna de ellas es el buffer. Tenemos que tener cuidado con algo. Cuando tenemos dos piezas que están mal orientadas, una de ellas tiene que ser rotada en contra de las agujas de reloj. Y la otra tiene que ser girada a favor de las agujas de reloj. Ahora, si tenemos tres piezas que están mal orientadas. Pues eso se lo voy a explicar un poco más de detalle adelante. Pero, pues, si tenemos tres piezas que están mal orientadas. Las tres tendrán que ser rotadas a favor de las agujas de reloj o en contra de las agujas de reloj. Bueno, ¿de qué me sirve esto? Si de repente yo tengo dos piezas que están sueltas y que están en su posición pero mal orientadas. Y veo que una tiene que ser girada a favor de las agujas de reloj y la otra en contra. Significa que mi buffer va a estar bien resuelto. O sea, que va a estar bien orientado. Por ejemplo, si tengo dos piezas que están en su posición mal orientadas. Y las dos están a favor o en contra de las agujas de reloj para estar en su lugar. Significa que mi buffer también va a estar mal orientado a favor o en contra de las agujas de reloj. Ok, vamos a explicar eso cuando avancemos con la orientación. Ahora, en el caso que solamente tengamos una esquina que está mal orientada. Vamos a poder ocupar algo que se llama, y pues no es muy común. Pero, pues, el tutorial que yo aprendí le llama el ciclo más corto. ¿A qué se refiere esto? Cuando teníamos un ciclo y este se cerraba y luego teníamos otras piezas que aún faltaba que resolver. Abríamos otro ciclo con todas esas piezas. Entonces, en este caso, voy a abrir un ciclo con esta misma pieza y voy a, básicamente, voy a agarrar esta pieza. La voy a mandar para acá y luego la voy a regresar acá de la posición correcta. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Voy a abrir un ciclo con esta posición de acá, con este sticker de acá, que es la letra P. Entonces, al hacer esto, yo mando la posición P al buffer y veo que es el sticker azul. Ahora, este sticker azul tendría que estar acá, en el sticker K, en la posición K. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a mandar este para acá y luego lo voy a mandar para acá. Ahora, al resolver esta esquina, inmediatamente el buffer también se va a arreglar. Entonces, vamos a hacer lo mismo. Vamos a abrir el ciclo con la Y modificada. Como estamos abriendo acá, no hay necesidad de hacer ningún setup. Y ya tenemos el azul en la pieza buffer. Ahora quiero mandarlo a la posición K. Hago el setup. Y deshago el setup. Y de esa forma, arreglo esta pieza. Arreglo su orientación. E inmediatamente, pues también me arregla la orientación del buffer. Ahora, ¿qué va a pasar si yo tengo este caso de acá? Ahora, tengo tres piezas que están en su lugar y que están mal orientadas. En este caso, lo que vamos a hacer es esto. Podemos abrir un ciclo y cerrar un ciclo con ambas piezas. Eso sería una forma de hacerlo. Básicamente, digamos, yo hago, abro un ciclo con esta pieza de acá. Entonces, el rojo, azul, blanco me va a quedar acá. Y luego de abrirlo con esto, lo mando para acá. Y me arreglaría esta pieza de acá. Y luego ya tengo esta pieza arreglada, pero me falta esta. Entonces, abro ciclo acá. Tendré el verde acá. Y luego el verde, blanco o rojo, lo mando para acá. Para la posición Q. Vamos a hacer el ejemplo. Hago setup. Entonces, hago setup. El rojo está acá. Y ahora tengo que mandarlo en la posición C. Ok, luego tengo esta que ya está en su lugar. Voy a abrir otro ciclo pequeño con esta esquina de acá. Hacemos un setup. Entonces, hago el setup. Y ahora tengo la Q que va para acá. Y ya tengo armado todas las esquinas. Al arreglar la última que estaba desarmada, inmediatamente me arregla el buffer. Ahora, una de las opciones que tenemos... Es esta. Dejé que había dos formas distintas de cómo resolver eso. Aquí tenemos otra vez tres piezas que están mal orientadas. Pero en su posición. Y pues podríamos hacer lo que hicimos anteriormente. Podríamos abrir ciclo y luego mandarle a la posición correcta dentro de la misma pieza. Pero, pues yo siento que eso es un poco largo. Ahora, dejo en la descripción dos algoritmos. Que se van a ocupar en el caso que nosotros queramos rotar la esquina a favor o en contra de las aguas del reloj. Los que son a favor lo he dejado representado con el símbolo más. Los que son en contra lo he dejado representado con el símbolo menos. Ahora, cuando nosotros memoricemos este cubo, si estuviera todo desarmado, nos vamos a dar cuenta que tenemos esta pieza bien, pero mal orientada. Esta pieza bien, pero mal orientada. Y pues esta no sabríamos. Porque, como todo lo demás está desordenado, significa que al final de mis ciclos, cuando yo termine de hacer toda la resolución de esquinas, esta pieza tendría que quedar en esta posición. Ahora, ¿cómo voy a saber si la esquina tiene que estar rotada a favor o en contra de las aguas del reloj? Voy a tomar como base mi capa de arriba y mi capa de abajo. El rojo y el naranja. O el que ustedes tengan en la orientación que escogieron. En este caso, el rojo tiene que venir para acá. Para acá arriba. Entonces, básicamente es como que el sticker tiene que hacer esto. Para llegar acá. Entonces, estamos básicamente haciendo una R'. Si tenemos un movimiento prima, significa que es en contra de las aguas del reloj. Ahora, luego veo esta pieza de acá. Y este rojo tiene que ir para acá. Que sería como hacer esto. Que es una L'. Entonces, esto también, como es prima, también es en contra de las aguas del reloj. Entonces, como mencioné antes. Si tenemos dos piezas que están mal orientadas y las dos están a favor o en contra de las aguas del reloj. Significa que nuestro buffer también va a estar mal orientado en ese mismo sentido. Entonces, en este caso, el algoritmo que deje ahí abajo en la descripción sería el siguiente. Pongo la capa de arriba al frente. Y lo que voy a hacer es que voy a intentar que todas las esquinas que estén mal orientadas las voy a tener en la parte de arriba. Para hacerlo de esta forma. El algoritmo es el siguiente. Voy a trabajar con la esquina superior derecha. Y pues, este sería menos. Entonces, hago menos. Luego de rotar la esquina, vamos a hacer un F. Para arreglar la siguiente. Hacemos otro F. Y luego, F2. Y eso me arregla lo que son las... La orientación. Ahora, vamos a ver lo mismo, pero sería a favor. En este caso, el rojo tiene que ir para acá. Que sería como una B normal. Este tiene que hacer para acá. Entonces, sería una L normal. Y eso sería una F normal. Y eso significa que los tres están a una rotación a favor o un más de estar en su orientación correcta. Entonces, de la misma forma, tomo la capa de arriba al frente y vamos a hacer el algoritmo de más. Al hacer el algoritmo de más, hacemos F para arreglar la siguiente. Y así, pues, eso es como yo prefiero orientar las esquinas. Si, digamos, tuviéramos una que está mal orientada en la capa de abajo, igual podríamos abrir un ciclo pequeño y mandarlo a su lugar. O también podríamos hacer lo mismo, solo que tendríamos que llevar con un setup esta pieza hasta acá. Ahora, primero vamos a ver, este está, el naranja está para acá, entonces hago esto. Significa que esto es una L normal, o sea, este está a favor de las aguas de reloj. Lo que es el símbolo más. Entonces, lo llevo hasta acá. Hago el algoritmo de más. Y luego voy a arreglar el buffer. Y regreso a los setup. Y de esa forma podemos orientar las esquinas. Ok, ¿cómo vamos a hacer con aristas? Ok, de la misma forma, Como con las esquinas teníamos la regla de que si una pieza estaba sola y mal orientada, significa que al terminar la resolución, el buffer iba a estar mal orientado. De la misma forma con las aristas. Si nosotros resolvemos todas las aristas y vemos que solamente una arista está mal orientada, significa que al terminar nuestra resolución de aristas, nuestro buffer va a quedar mal orientado. Entonces, vamos a trabajar el buffer con la que está mal orientada. Podemos hacer lo mismo. Podemos abrir un ciclo pequeño. Y básicamente mandar ya sea esta o esta hacia el buffer. Y luego que ya está en el buffer, la mando al lugar correcto. Digamos que vamos a mandar esta, esta estiquera amarillo para el buffer. Entonces, hago el setup. M2. Y deshago setup. Ahora tengo el amarillo en el buffer. Y lo quiero llevar hacia acá. Entonces, hago el setup para mandar este al target. Hacemos M2. Y deshacemos setup. Y eso va a arreglar la orientación. Ahora. De igual forma, también tengo un algoritmo que lo que hace es rotar dos aristas. En lugar de estar abriendo un ciclo pequeño y cerrándolo, podemos hacer ese algoritmo. Este lo voy a dejar en la descripción. Y lo que hace este algoritmo que les voy a enseñar es que va a hacer que esta skin, esta arista y esta arista sean rotadas. Entonces, yo sé que esta está mal y sé que el buffer está mal. Entonces, voy a llevar el buffer hasta acá. Y vamos a hacer el algoritmo que es súper sencillo. Y luego deshago mi setup. ¿Por qué me sirve esto? Digamos que... Digamos que yo tengo acá. En este caso, al hacer la memorización de aristas, nos vamos a dar cuenta que tenemos dos piezas que están mal orientadas. Solamente dos. Eso va a significar que cuando terminemos la resolución de aristas, el buffer va a estar en su lugar. Es imposible que tengamos un número impar de aristas mal orientadas. Entonces, si tenemos dos que están mal orientadas en su lugar, significa que el buffer va a quedar bien. Entonces, en este caso yo podría abrir el ciclo acá y luego mandarlo para acá, pero me faltaría esta. Tendría que abrir el ciclo con esta o esta y luego mandarlo a su lugar. Lo que puedo hacer es simplemente ahorrarme esto. Hago mi setup. Básicamente mando esta que está mal orientada para acá. Y vamos a hacer el algoritmo que nos va a rotar estas dos aristas. Entonces, es simplemente y deshacer el setup. Y de esa forma nosotros orientamos las aristas. Esa es la forma en la que yo lo hago. Yo no abro ciclos pequeños. Prefiero usar estos algoritmos. Pueden hacerlo como más les guste. En mi opinión, la segunda forma es más rápida. Entonces, pues es la que hago. Ok. Entonces, eso es la rotación de piezas que están mal orientadas. Ahora vamos a ver algo que se conoce como paridad. La paridad, he visto que otros tutoriales, a lo que vimos anteriormente, las piezas que están en su lugar pero mal orientadas, le llaman paridad. Ahora, en mi caso, yo a eso no le llamo paridad. O sea, simplemente sé que son piezas que están en su lugar pero mal orientadas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues voy a hacer un scramble que igual está en la descripción. Si quieren hacerlo, pueden verlo ahí. Y en este vamos a aplicar todo lo que hemos aprendido hasta este momento. De igual forma voy a explicar cómo reconocer lo que son las paridades. Y bueno, pues, si no han visto los videos anteriores, igual se quedaron viendo y quieren saber qué significa todo esto. Bueno, pues es un dibujo que estaba haciendo cuando estaba aburrido. Pero, bueno, si quieren saber qué es esto y entender mejor, pues vean los videos anteriores. Ahora, vamos a hacer una nueva memorización con este nuevo scramble. Y voy a explicar cómo desde el primer momento que nosotros estamos memorizando, nos podemos dar cuenta si tenemos una paridad en nuestra resolución. Ok, momento. Tenemos que cargar el teléfono porque se está descargando. Pausa técnica. Ok, bueno, pues ya regresamos. Mi teléfono se estaba descargando y me apagó el flash. Entonces, no me gusta cómo se ve con poca luz. Ya lo puse a cargar. Así que, pues, podemos seguir con el video. Y, pues, nos quedamos en este scramble. Pueden hacerlo para que sigan los pasos. Y lo que vamos a hacer es esto. Vamos a hacer la memorización de este cubo. Y voy a explicar cómo vamos a darnos cuenta si hay una paridad en la resolución. Ahora, una vez está desarmado el cubo, lo primero que vamos a hacer es que vamos a buscar nuestra orientación con los centros. Mi orientación, como he mencionado antes, es rojo arriba, azul al frente. Y con eso vamos a empezar. Ahora que estamos y que, pues, ya sabemos todo el método, vamos a memorizar todo el cubo. Entonces, ok. Primero dije que vamos a memorizar esquinas. Y luego vamos a memorizar aristas. Una vez memoricemos aristas, vamos a resolver aristas. Y luego vamos a resolver esquinas. Ahora, pues, vamos a empezar con esto. Y, ok. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a ir a la posición buffer de las esquinas. Ok. Tengo esta que es el azul, blanco rojo. Que viene hacia acá. Y recordando nuestro esquema de letras, vamos a poner acá que esta es la letra J. Ok. Tenemos esto para J. Y luego esto tiene naranja, verde, amarillo. Que va hacia acá. Que si recordamos, esto es una X. Tengo JX. Luego, esto tiene azul, naranja, blanco. El azul, naranja, blanco va hacia acá. Esta es la letra K. Luego esto tiene naranja, blanco, verde. Naranja, blanco, verde. Esta es la letra W. Ok. Luego esto tiene naranja, amarillo, azul. Aquí tengo naranja, amarillo, azul. Esta viene para acá, que es la letra U. Luego la U. Bueno, esta tiene rojo, amarillo, azul. Que es el rojo. Va hacia acá. Que es la letra D. Y luego tengo que la D tiene que ir a la letra Q. Ahora, desde este momento, veo algo. Tengo solamente un ciclo. Tengo tres pares de letras. Y tengo la letra Q que está suelta. Ahora, ¿por qué esto es importante? Cada que nosotros hacemos el algoritmo de la Y modificada, nosotros intercambiamos estas dos aristas. Ahora, si yo hago dos veces el algoritmo de la Y modificada, eso se cancela. Entonces, las aristas vuelven a quedar en su posición. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros tenemos un caso como este, en el que tengo tres pares, que dejan todo como estaba en las aristas, pero tengo una letra suelta, eso significa que al terminar de arreglar mis esquinas, yo voy a rotar estas dos aristas. Lo que va a causar que el cubo no esté armado. Entonces, tenemos que hacer algo para resolver eso. Ahora, solamente para... Pues, en aras de la memorización, dijimos que las esquinas son imágenes. Entonces, pues este para mí es JX, es Jinx. Si alguno vio Pokémon, se acordará de esa señora que era de hielo, con pelo largo. Pues aquí está Jinx. Luego tengo, para mí eso es un kiwi. Entonces, Jinx se está comiendo un kiwi. Podría ser la fruta. Si quieren hacerlo un poco más visual, pueden pensar en el pajarito kiwi. Pueden pensar que Jinx se está comiendo un kiwi, o que Jinx tiene un kiwi de mascota. Luego tenemos UD, para mí es United, la aerolínea United. Entonces, pues pueden imaginar que Jinx y su mascota kiwi, o Jinx se está comiendo un kiwi. En un avión. El aerolínea United. Y que, pues, esta imagen termina en la Q. Como mencioné antes, para mí, las letras sueltas las hago con alfabeto fonético, que eso sería Quebec. Pero si de repente ustedes quieren poner una palabra específica a cada letra, también pueden hacerlo. Entonces, eso sería mi memorización de esquinas. Con imágenes. Y desde este momento yo sé que yo tengo una paridad. Esto representa paridad. Tener una letra suelta. Ok. Ahora vamos a memorizar lo que son las aristas. Recordemos que son doce aristas. Ok. Entonces, vamos a la posición buffer, que está acá. Tenemos un azul amarillo. El amarillo está en el buffer. Entonces, este viene para acá, que es la letra F. Entonces, ponemos F. Luego, este viene para acá, que es, bueno, pues, tiene blanco-naranja, blanco-naranja. Aquí el blanco es la letra O. Entonces, sería FO. Luego, este tiene M. Y, pues, este viene para acá, que es la letra M. Y este viene para acá, que es la letra T. Entonces, es MT. Como mencioné antes, a las, cuando me quedan dos consonantes juntas, les agrego una vocal. Entonces, tengo FOMAT. Luego, tengo, esta viene para acá, que es una Q. Y luego, esta viene para acá, que es una P. Para mí, eso sería FOMAT-QP. Y luego, la P viene hacia acá, que es verde-amarillo. Que es acá, que es una R. Y luego, la R va para aquí, que tiene naranja-verde. Naranja-verde es acá. Esta sería la letra W. Entonces, tengo FOMAT-QP, RO. Y aquí tenemos la pieza naranja-azul, que es nuestro buffer. Ahora, ya tenemos dos, cuatro, seis, ocho piezas resueltas. ¿Qué significa esto? Son dos erizas. Entonces, todavía me falta que resolver algunas piezas. Ok, vamos a hacer el camino por donde ya pasamos. Y tenemos FOMAT-QP. Y luego tenemos RO. Entonces, me falta esta pieza de acá. Y, ok, tengo una pieza que está en su lugar, pero está mal orientada. Vamos a tomar una nota mental primero. Pero pasemos a lo siguiente. Tengo aquí esta pieza que no hemos tocado aún. Entonces, lo que voy a hacer es que cierro este ciclo. Y vamos a abrir otro ciclo con esta arista de acá. Que tiene la letra X. Y luego esta X viene para acá. Que es la letra E. Y con eso cerramos este otro ciclo. Entonces, tengo dos, cuatro, seis, ocho, diez. Esto me va a incluir esta pieza que ya está en su lugar. Y el buffer que se arregla inmediatamente al terminar todo. Entonces, tenemos las doce aristas. Ok, entonces me voy a recordar visualmente. Que esta arista está mal orientada. Esta es la posición C. O la posición I. Si lo quieren ver como letras. O pueden verlo como la posición UF. Que está mal orientada. Entonces, tenemos... Esto sería nuestra memorización. De todo el Q. Al memorizarlo, yo voy a pensar que Jinx está comiendo un kiwi en el avión de United. Y que tengo Quebec al final. Y luego, para mi memorización de aristas, tendría... Bueno, yo recordaría FOMAT, CUPE, RO. Y luego abro ciclo con esta arista. Y luego haría CHE. Y luego tendría que resolver la UF que está en su lugar, pero mal orientada. Ahora, como yo resuelvo el cubo de Rubik sin ver. Es que, pues ya lo he mencionado antes. Primero resuelvo aristas y luego esquinas. Si lo hacemos de esta forma, la paridad va a ser mucho más fácil. Y va a ser mucho más fácil de recordarla. Cuando yo termine de hacer mis aristas, lo que va a pasar en este caso, es que yo tengo una letra que está suelta. Al igual que con las esquinas. Entonces, como yo tengo una letra que me queda suelta. Básicamente, no hice un número par de algoritmos. De algoritmos de la M en este caso. Al final de arreglar mis aristas, yo voy a tener, en lugar del rojo aquí arriba, yo voy a tener el naranja arriba. Entonces, lo que yo voy a hacer es que voy a hacer un algoritmo, que igual va a estar en la descripción. Que lo que va a hacer es que me va a rotar la capa M para ponerla en su lugar. Y va a rotar la posición, va a cambiar la posición de estas dos aristas. Entonces, al hacer eso, como nosotros tenemos una letra suelta en las esquinas. Al terminar la letra suelta en las esquinas, va a arreglar estas dos aristas que dejamos básicamente desordenadas desde el principio. Desde que terminamos aristas, resolvimos paridad. Entonces, al terminar las esquinas, inmediatamente estas dos vuelven a su lugar. Lo vamos a ver cuando ya lo estemos resolviendo en un momento. Ahora, eso es si nosotros hacemos primero aristas y luego esquinas. Si por alguna razón ustedes quieren hacer primero esquinas y luego aristas, lo que vamos a hacer es esto. Vamos a resolver hasta que tengamos una letra par, hasta que terminemos con los pares. Y vamos a dejar la letra que está suelta para el final. ¿Por qué? Si yo hago la esquina suelta al final y estoy empezando con una esquina, es que estos dos van a cambiar en su lugar. Entonces, esta memorización que yo hice ya no me sirve para nada porque ya me cambió el ciclo. Esto ya no cabe acá, si estas dos no están donde estaban. Entonces, lo que vamos a hacer, si ustedes quieren hacer primero esquinas y luego aristas, es que vamos a dejar esto para el final. Vamos a hacer todas las aristas y luego hacemos el algoritmo de paridad. Y luego vamos a terminar haciendo la Q que estaba suelta. Como dije antes, no recomiendo esta forma. Es mucho más sencillo empezar con aristas y luego hacer las esquinas. Entonces, pues queda eso. En mi opinión, en mi recomendación, pues es empezar con aristas y luego con esquinas. Así, si tenemos paridad, pues la reservamos a la mitad de la resolución y pues ya no tenemos que preocuparnos por eso. Ahora, vamos a empezar y dijimos que vamos a empezar con aristas. Entonces, lo primero que voy a hacer es resolver la letra F que dijimos que es acá. Entonces, hago mi setup para F. Hago M2. Y tengo F en su lugar. Luego hacemos la O que está acá. Y ya tengo F en su lugar. Ok, luego vamos a la M. Luego vamos a la T. Luego vamos a la Q. Luego vamos a la P. Ya hice las primeras seis piezas. Luego vamos a R. Luego vamos a la W. Ok, recordemos algo. Al ser esta la segunda letra del par, en lugar de hacer W del video anterior, no voy a hacer W, sino que voy a hacer el algoritmo de C. Entonces, hacemos el algoritmo de C. Ok, y con eso dijimos que cerrábamos ciclo. Aquí pareciera que tenemos solo pares. Tenemos, este es un par, este también, este también, este también, y este también. Pero, al abrir un ciclo acá, para poder seguir y arreglar X, E, tengo que meter un setup. Básicamente es como meter una letra más. Agregamos una I, solo porque salió cuando estaba escribiendo, pero, pues, tomemos que aquí hicimos una letra. Puede ser cualquiera. Pero estamos agregando una letra suelta al ciclo. Entonces, voy a abrir ciclo con esta pieza de acá. Y luego hago X. Y luego hago E. Ahora, lo que dije antes que empezáramos la resolución es esto. Yo ya arreglé todas mis esquinas, pero tengo la capa M que está rotada. Entonces, yo necesito tener el rojo acá y el azul acá. Ahora, el algoritmo de la paridad es el siguiente. Voy a hacer ese algoritmo y lo que va a hacer es que me va a dejar rojo arriba, azul de frente. Y estas dos aristas las va a cambiar de posición. El algoritmo está en la descripción y simplemente... Ok, el algoritmo de la paridad es el siguiente y está en la descripción. Y, pues, es esto. Ok, lo que hizo es, como dije antes, es rotar esto. Y poner el rojo arriba, azul de frente. Y tenemos estas dos rotadas. Ahora, si recordamos, teníamos la posición UF que estaba en su posición. La nariz está en su posición y está mal orientada. Ahora, como solamente teníamos una pieza en su lugar mal orientada, dijimos que eso significa que al final de la resolución nuestro buffer igualmente iba a estar mal orientado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como yo dije, vamos a hacer el algoritmo. Entonces, voy a pasar esta por acá, mi setup, mi buffer por acá y hago eso. Entonces, hacemos el algoritmo. Deshago setup y ya tengo estas dos aristas en su lugar. Ahora, ya terminé de hacer toda mi resolución de aristas y vamos a empezar con las esquinas. Entonces, lo primero que dijimos es la letra J. Tenemos Jinx, entonces J sería acá. Dije que J y esto es I. Entonces, por eso lo regresé. Si de repente, a medida de resolución se dan cuenta que hicieron algo que no tenían que haber hecho, lo que yo recomiendo es terminar de hacerlo y luego, básicamente, hacer exactamente lo mismo para que se cancela. Entonces, bueno, pues vamos a la J. J está acá. Entonces, hago 0 para J. Ok, luego vamos a X. Está aquí abajo. Ok, tengo J y X. Luego vamos con Kiwi. Tenemos la K. Luego vamos a la W. Ok, luego tenemos United, U. Luego tenemos la D. Y, ok, solamente me falta la Q, que es la que está suelta. Ahora, como ya hicimos todo el ciclo con letras pares, con las letras pares, y nosotros hicimos el algoritmo de la paridad, tenemos estas dos aristas que están básicamente al revés. Entonces, cuando yo mande la cuba a su lugar, esto me va a resolver el cubo. Y, pues, eso sería todo. Aquí tenemos ya el cubo resuelto. Como dije al principio, bueno, pues, en la primera parte de este tutorial, no es necesario tener una super memoria. Claro que ayudaría tener una super memoria, pero cualquier persona que esté dispuesta a dedicar un poco de tiempo y esfuerzo, puede, pues, puede aprender a hacer el cubo de Rubik sin ver. La gente piensa que cuando estamos haciendo el cubo sin ver, es, bueno, pues, estamos procesando una cantidad increíble de números, imágenes y ecuaciones matemáticas. Pero, realmente, pues, si le preguntan a los mejores, si ustedes creen que mis historias, mis imágenes son locas, créanme que los que son mejores que yo, pues, salen y hacen, inventan imágenes mucho más locas. Entonces, realmente, no estamos sumando, restando, no estamos haciendo nada que sea complejo. Simplemente estamos utilizando la memoria de la mejor manera. Estamos creando y siendo creativos con imágenes que sean memorables. Y, pues, de esa forma, recordando esto, podemos resolver el cubo. Si ustedes quieren, incluso podrían desarmar el Scramble que está abajo, pensar en esta memorización y aplicarlo ustedes mismos. Y, pues, sería casi que hacer trampa, porque no lo están memorizando ustedes, sino que ya está acá. Pero podrían intentarlo con esto. Podrían empezar con este Scramble. Pues, para que sientan y que vean que sí es posible hacer el cubo sin ver. Y, pues, una vez ya sientan y se sientan cómodos y entiendan cómo es toda la teoría, ya pueden ustedes empezar a practicar y hacer esto mismo, pero con sus pares de letras, con sus imágenes propias. Si de repente ustedes conocen a alguien que hace Blindfold, sí les puede pasar un par de imágenes. Pero lo más recomendable para que esto sea algo memorable, que sea fácil de recordar, es que sea lo más personal posible. Por ejemplo, si alguien... Pues, yo tengo un montón de Pokémon en mis imágenes y alguien no ha visto Pokémon, pues no le van a servir. Pues, yo igual ocupo cosas de mi profesión. Si alguien es de otra profesión, tampoco le van a servir. Entonces, bien recomendable, como dije antes, hacer una lista de todas las posibles letras y con esos pares de letras crear imágenes para que cuando estemos memorizando, ya sepamos qué imagen vamos a dar a qué caso. Ok, esto sería todo por este tutorial. Como dije, ese es el video final. Si de repente salen preguntas y veo algo que es bastante común, bastante repetitivo, puedo hacer un video exclusivamente para esa pregunta en sí. Pues, muchas gracias. Realmente, el tiempo total de todo el tutorial, creo que son más de dos o tres horas. Entonces, gracias por poner atención y por la dedicación. Realmente espero ver un par de comentarios, si son muchos mejor, de personas que ya pueden armar el juego de Rubik sin ver. Lo más bonito de todo este mundo del Rubik es compartir. Y, pues, lo más lindo del conocimiento es igual compartirlo. Y, un día que ya no esté, tal vez este video siga siendo distribuido y alguien siga aprendiendo con él. Sería increíble. Así que, bueno, eso es todo por este video tutorial. Son cinco partes primordiales. Tienen que sí o sí verse para poder aprender a armar el juego sin ver. Y, pues, todo lo que venga añadido en los siguientes videos va a ser básicamente un extra de cómo mejorar y cómo practicar. Así que, bueno, pues, muchas gracias nuevamente y saludos a todos y chau.